Tenía un peculiar trabajo antes de ser una famosa actriz. Y en realidad tampoco se llama Meghan. Actualmente, Meghan Markle es una de las mujeres con más influencia, más fama y más buscada del mundo. Desde que la ex actriz se convirtió en duquesa, hubo una explosión de interés por ella. Su fama previa por su actuación en la exitosa serie Sweet sin duda contribuyeron a su visibilidad, y hoy no hay medio de espectáculo que no hable sobre la esposa de Harry. Cuando oficializó su compromiso con el príncipe Harry, comenzaron a salir a la luz muchos datos de ella. Todos querían saber quién era la futura esposa del nieto de la reina Isabel II y de uno de los solteros más codiciados de Europa. Y ahora que llevan casi tres meses casados, la expectación e interés por la duquesa ha incrementado. Punto probablemente sabes cuáles son sus diseñadores de moda favoritos, seguramente también te has enterado de las eternas críticas que ha recibido por sus primeras vestimentas o por su insegura actitud en los primeros eventos públicos que asistió como oficial duquesa de sus ex. Pero, lo más probable, no tenías ni idea sobre estas diez curiosidades de la ex actriz. 1. Comparte nombre con su aclamado personaje. Megan saltó a la fama por su rol en la serie de abogados Sweet, donde interpretaba a Rachel Zane, una asistente ilegal. Y en la vida real, la duquesa se llama Rachel Megan Markle. Curioso, ¿no? 2. El feminismo era su motor. Y bueno, digo era porque para ser honestos ahora que es parte de la corona británica no puede levantar la bandera del feminismo con la misma fuerza que lo hacía antes porque todos los miembros de la familia real tiene prohibido compartir opiniones políticas o ideológicas. Pero bueno, antes que Megan se convirtiera en duquesa, apoyaba mucho el feminismo, incluso desde pequeña. A los nueve años le escribió una carta a una marca de jabones para repurchar su comercio machista y a los once le escribió a la primera dama de ese entonces Hillary Clinton para decirle que su anuncio era muy sexista. Más tarde participó de foros y paneles sobre los derechos de la mujer en la ONU Mujeres. 3. Está orgullosa de sus raíces multiraciales. Megan nació en California, Estados Unidos. Su padre tiene ascendencia inglesa y holandesa, y su madre, Doria Ranglan, quien se llevó todas las miradas en la boda real, es afroamericana. A pesar de que en este momento Megan no está en los mejores términos con su padre, siempre ha dicho que está muy orgullosa de su origen. 4. Tiene muchos apodos. Sus más cercanos la llaman Meg, incluyendo al príncipe. Algunos amigos también le dicen M&M y su madre Doria la ha llamado toda la vida Flower, Flor. 5. Su vocación social viene antes de ser de la realeza. Antes de convertirse en duquesa, Megan era embajadora ya de la Fundación World Vision Canada, encargada de llevar agua limpia y potable a lugares insalubres de África. Ahora que es duquesa de sus ex, con su esposo Harry están a cargo de fundaciones de la corona para apoyar causas sociales. La reina Isabel II los nombró embajadores del programa Jóvenes Líderes de la Reina. 6. Le fascina el vino y es apasionada de la cocina. Antes de convertirse en duquesa, Megan era embajadora ya de la Fundación World Vision Canada, encargada de llevar agua limpia y potable a lugares insalubres de África. Ahora que es duquesa de sus ex, con su esposo Harry están a cargo de fundaciones de la corona para apoyar causas sociales. La reina Isabel II los nombró embajadores del programa Jóvenes Líderes de la Reina. 6. Le fascina el vino y es apasionada de la cocina. Entre audición y audición, Megan era calígrafa profesional. Escribía partes de matrimonio y de eventos importantes. Jamás se imaginó en aquella época que su propia invitación de boda sería escrita por un calígrafo especial del Palacio de Buckingham. 8. Estuvo casada antes con un actor. Megan estuvo siete años de novia con el actor Trevor Engleson y luego estuvieron casados por dos. La relación terminó en 2013 porque no tenían mucho tiempo para haberse dado la exigencia de sus carreras. 9. Es amante de las flores y de los animales. En su ex cuenta de Instagram que tuvo que cerrar documentaba su pasión por las flores. Además, cuando vivía sola en California adoptó a dos perros callejeros. Cuando se casó con Harry llevó al que seguía con ella vivir a Inglaterra y hasta se lo presentó a la reina. También, en su gira por Irlanda, se le vio muy cariñosa y entusiasta con los dos grandes y hermosos perros del presidente, Michael Higgins. 10. Comparte algo en común con Kim Kardashian. A pesar de que Megan y Kim son completamente polos opuestos en términos de estética, pues la duquesa es sencilla y conservadora, mientras que Kim es justo no eso, comparten al mismo estilista, Michael Silva. Raro, ¿no? Por allá de la Fundación World Vision Canada, encargada de llevar agua limpia y potable a lugares insalubres de África. Ahora que es duquesa de sus ex, con su esposo Harry están a cargo de fundaciones de la corona para apoyar causas sociales. La reina Isabel II los nombró embajadores del programa Jóvenes Líderes de la Reina. 6. Le fascina el vino y es apasionada de la cocina. Entre audición y audición, Megan era calígrafa profesional. Escribía partes de matrimonio y de eventos importantes. Jamás se imaginó en aquella época que su propia invitación de boda sería escrita por un calígrafo especial del palacio de Buckingham. 8. Estuvo casada antes con un actor. Megan estuvo siete años de novia con el actor Trevor Engleson y luego estuvieron casados por dos. La relación termina tres meses casados, la expectación e interés por la duquesa ha incrementado. Punto probablemente sabes cuáles son sus diseñadores de moda favoritos. Seguramente también te has enterado de las eternas críticas que ha recibido por sus primeras vestimentas o por su insegura actitud en los primeros eventos públicos que asistió como oficial duquesa de sus ex. Pero, lo más probable, no tenías ni idea sobre estas diez curiosidades de la ex actriz. 1. Comparte nombre con su aclamado personaje. Megan saltó a la fama por su rol en la serie de abogados Switz, donde interpretaba a Rachel Zane, una asistente ilegal. Y en la vida real, la duquesa se llama Rachel Megan Markle. Curioso, ¿no? 2. El feminismo era su motor. Y bueno, digo era porque para ser honestos ahora que es parte de la corona británica no puede levantar la bandera del feminismo con la misma fuerza que lo hacía antes porque todos los miembros de la familia real tiene prohibido compartir opiniones políticas o ideológicas. Pero bueno, antes que Megan se convirtiera en duquesa, apoyaba mucho el feminismo, incluso desde pequeña. A los 9 años le escribió una carta a una marca de jabones para repurchar su comercio machista y a los 11 le escribió a la primera dama de ese entonces Hillary Clinton para decirle que su anuncio era muy sexista. Más tarde participó de foros y paneles sobre los derechos de la mujer en la ONU Mujeres. 3. Está orgullosa de sus raíces multiraciales. Megan nació en California, Estados Unidos. Su padre tiene ascendencia inglesa y holandesa, y su madre, Doria Ranglán. Quien se llevó todas las miradas en la boda real, es afroamericana. A pesar de que en este momento Megan no está en la vida de la mujer, tenía un peculiar trabajo antes de ser una famosa actriz. Y en realidad tampoco se llama Megan. Actualmente, Megan Markle es una de las mujeres con más influencia, más fama y más buscada del mundo. Desde que la exactriz se convirtió en duquesa, hubo una explosión de interés por ella. Su fama previa por su actuación en la exitosa serie Sweet sin duda contribuyeron a su visibilidad, y hoy no hay medio de espectáculo que no hable sobre la esposa de Harry. Cuando oficializó su compromiso con el príncipe Harry, comenzaron a salir a la luz muchos datos de ella. Todos querían saber quién era la futura esposa del nieto de la reina Isabel II y de uno de los solteros más codiciados de Europa. Y ahora que llevan casi los mejores términos con su padre, siempre ha dicho que está muy orgullosa de su origen. 4. Tiene muchos apodos. Sus más cercanos la llaman Meg, incluyendo al príncipe. Algunos amigos también le dicen M&M y su madre Dore la ha llamado toda la vida Flower, Flor. 5. Su vocación social viene antes de ser de la realeza. Antes de convertirse en duquesa, Megan era embajadora ya de la Fundación World Vision Canada, encargada de llevar agua limpia y potable a lugares insalubres de África. Ahora que es duquesa de sus ex, con su esposo Harry están a cargo de Fundaciones de la Corona para apoyar causas sociales. La reina Isabel II los nombró embajadores del programa Jóvenes Líderes de la Reina. 6. Le fascina el vino y es apasionada de la cocina. Antes de convertirse en duquesa, Megan era embajadora.